hola marc buenas tardes vamos a tratar de dar solución a tu problema lo primero que te recomendamos es que miren los requisitos de zotero en cuanto al plugin que lo tienes aquí los plugins para las distintas versiones de word por si pues es un problema de instalación y más un aspecto técnico entonces mirar los requisitos del sistema y bueno no sé si será un problema de plantilla etcétera eso por un lado bueno si realmente el complemento lo tiene perfectamente instalado pues te aparecerá aquí en el procesador de texto en el menú y bueno únicamente aquí estamos trabajando pues un ejemplo un documento que sería como un ejemplo y lo único que tendríamos que hacer es insertar la cita voy a darle clic aquí la buscaríamos en nuestro en nuestra base de datos por ejemplo vamos a coger este mismo una vez que lo hemos seleccionado le damos a intro y como ves automáticamente porque así lo tengo definido me aparece ya la segunda cita y me ha puesto automáticamente aquí el estilo vale para cambiar el estilo lo único que tengo que hacer es irme aquí a las preferencias del documento hacemos clic y si te fijas en este caso estamos formateando con el estilo de y cubo y si vamos un poquito hacia arriba en este scroll que hay aquí pues aquí tenemos el estilo que nos interesa que sería el apa séptima edición podríamos poner el idioma de la bibliografía yo lo voy a dejar en español y bueno yo he dejado activo aquí los campos y actualizar las citas automáticamente simplemente haciendo clic aquí en ok pues si te fijas automáticamente ya se me ha cambiado a apa y la bibliografía ya me aparece según apa séptima edición ok bueno ya nos cuenta si así con este pequeño tutorial pues conseguimos solucionar tu problema un cordial saludo a todos los que nos veis cualquier comentario o duda pues ya sabéis que podéis dejarlo a través de los comentarios un cordial saludo